Hoy nos reunimos en unión para dar gracias a nuestro Padre Celestial por este hermoso día que Él nos está regalando. Pero antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Ya me dejaste tus peticiones en la barra de los comentarios para poder orar por tus necesidades? Si no lo has hecho, te sugiero que lo hagas para poder orar por ti. Y déjame hacerte otra pregunta. ¿Alguna vez te has sentido que la vida te está abrumando y que las preocupaciones nos agobian y nos están quitando nuestra paz y nuestra gratitud? A veces la vida puede ser un desafío, pero incluso en esos momentos más difíciles y más oscuros de nuestra vida, Dios está presente. ¿Qué momentos de este día te han hecho sentir agradecido? ¿Qué pequeñas bendiciones has experimentado que te han llenado el corazón de gratitud? Estoy 100% seguro que tienes muchas y muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios por este precioso día. Para comenzar, hermano mío, vamos a escuchar la poderosa palabra del Salmos 91 y el Salmos 23. Y dice así. Salmos 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga Es su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Ciertamente Con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles Mandará acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el áspid pisarás Hoy harás al cachorro de león Y al dragón Por cuanto a mí Ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré Yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Los haceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación El Señor es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande En valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Preparas mesa delante de mí En presencia de mis adversarios Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor Viviré por largos días Señor de toda mi vida En esta humilde comunión contigo Padre Nos postramos ante tu hermosa presencia Con corazones llenos de gratitud y humildad Es un regalo inmenso Poder comenzar este día Con la conciencia de tu amor Y la gran abundancia de tus bendiciones Que nos das a cada instante de nuestra vida Te agradecemos infinitamente mi rey amado Por el precioso regalo de la vida Cada nuevo amanecer Nos recuerda tu amor inmenso Tu cuidado Hacia cada uno de nosotros No tiene fin Señor Gracias porque nos has permitido despertar Una vez más Gracias por darnos la gran oportunidad De seguir respirando Señor El aire de tu creación Y de experimentar La belleza De esta hermosa tierra Gracias por cada día Que tú nos das La gran oportunidad De empezar Un día más Con el pie derecho Y que mejor manera de empezarlo Que entregarlo Ante tu hermosa presencia En oración Con humildad Y con infinita gratitud Señor mío En este momento de reflexión Queremos expresar Nuestra gratitud Por todas las bendiciones Que nos has otorgado Señor Gracias por la salud Que nos permite vivir Nuestras vidas con plenitud Por los alimentos Que llenan nuestros cuerpos Y que nos nutren Físicamente Por el techo Que tú nos regalas Y por el refugio Que nos brindan Señor Valoramos Estas infinitas Bendiciones materiales Y reconocemos Que todo viene de ti Y también Todo vuelve a ti Señor Sabemos que las bendiciones No solamente se limitan A lo que podemos ver Sino también A todo lo espiritual Y de hecho Señor mío Comprendemos Que lo espiritual Es lo que sostiene Al mundo físico Mi Rey Padre de toda la gloria También estamos Profundamente agradecidos Por las bendiciones Espirituales Que nos concedes Cada día De nuestra vida Apreciamos La fe que nos guía En medio De la incertidumbre La esperanza Que nos llena De valor Y la gracia Que nos perdona Y que nos renueva Gracias Por tu palabra Que ilumina Nuestros caminos Y nos muestra Tu perfecta voluntad Gracias por tu Espíritu Santo Que nos guía En todo momento Y por tu presencia Constante Que nos da Consuelo Y seguridad Te pedimos Padre mío Que tú nos des La sabiduría Para reconocer Y apreciar Cada bendición Que recibimos Sin importar Su tamaño O forma Ayúdanos A ser mayordomos Fieles De los dones Que nos confías Y a compartir Con generosidad Todo lo que recibimos De ti Todo esto Padre amado Te lo agradezco De todo corazón En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermano mío Antes que nada No se te olvide Dejarme Tus peticiones En la barra De los comentarios Para poder Orar por tus necesidades Si aún no lo has hecho Considera suscribirte A nuestro canal Activa también La campanita De las notificaciones Para que tú seas Uno de los primeros En recibir Nuestras oraciones Y si aún no lo haces Por favor Ayúdanos A compartir Esta bonita oración Con aquella persona Que tú sabes Que le puede ser De mucha bendición Que Dios te bendiga Y nos vemos En la próxima oración Muchas gracias Gracias Gracias.